Y en Cartagena, el Festival Storyland trae a algunos de los mejores DJs de electrónica de todo el mundo. Anoche, el turno fue para el DJ Tiesto. El Festival de Electrónica Storyland Cartagena 2017 arrancó con la presentación del reconocido DJ holandés Tiesto. Los miles de asistentes disfrutaron de una mezcla de luces, buena descarga electrónica y juegos pirotécnicos. Después de un 2016 cargado de logros en su carrera musical, el artista abrió su presentación en la heroica con un show marcado lleno de éxitos como los del álbum A Town Caled Paradise. Al término de la presentación, el DJ recibió su primer disco de platino en Colombia y aprovechó para anunciar que lanzará este año un nuevo sencillo y para mediados de septiembre dará a luz un nuevo álbum.